Vamos a crear estímulos fiscales para que las empresas, empresas inviertan en Quintana Roo, sean antiguas o nuevas. Es para empresas. ¿Por qué para empresas? Porque para las empresas generan actividad económica, generan empleo, generan inversión, generan compras. Eso es lo que se busca. Entonces, a una, todos pagamos ISR, ustedes pagan ISR, yo pago ISR. A ellos no nos van a quitar el ISR, no nos van a reducir el ISR que paguemos menos ISR, porque no somos empresas. Las empresas que inviertan sí, ¿por qué a ellas? Porque son las que generan actividad económica, porque lo que se quiere es relanzar la actividad económica y porque también implica para el gobierno federal un sacrificio fiscal, es decir, dejar de cobrar.